Empieza a remitir el flujo de lava provocado por la nueva erupción volcánica que comenzó el domingo por la mañana en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, y que alcanzó horas más tarde la desalojada ciudad de Grindavik. Las autoridades islandesas habían informado la víspera del inicio de una erupción que provocó la apertura inicialmente de una fisura a 900 metros de Grindavik y luego de otra más pequeña al sur, que sí alcanzó tres casas de la localidad y que cesó el domingo por la noche. La ciudad de algo menos de 3.000 habitantes y que ya había sido desalojada a finales de noviembre por otra erupción, fue evacuada el sábado por la noche ante el inicio de la actividad sísmica. Islandia es una isla volcánica situada en el Atlántico Norte y que tiene una población de unos 370.000 habitantes y una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados.